y esta vez nos trasladamos hasta Quetzaltenango ya que una mujer grabó un desplome que casi deja soterrados a un grupo de personas. Los tripulantes de este vehículo quedaron a nada de quedar soterrados en el kilómetro dos cientos catorce punto cinco de la ruta a Citosarco-Zumil-Quetzaltenango. Pareciera que los segundos que se detuvo el piloto fueron una señal porque si no hubiera sido una tragedia. Las personas que se encontraban en el lugar quedaron sorprendidas y gritaron del terror porque se imaginaron lo peor. Se sabe que solo fue el susto y afortunadamente no pasó a más. Ay, no, yo, yo, mejor no pasemos. Ay, no, yo, yo, yo. Hey, hey.